Como respuesta a la ola de incendios forestales que se viene presentando en la jurisdicción como consecuencia de la temporada de sequía, la CAR viene capacitando a la comunidad en la atención de este tipo de emergencias. Territorio CAR y su presencia en una de las capacitaciones pongan mucha atención. Ante una llamada de alerta, los bomberos del municipio y brigadistas de la CAR acuden al lugar donde se presente la emergencia. En el sitio evalúen la gravedad del incendio y empiezan a controlar la situación a través de un trabajo en equipo y herramientas especiales. Herramientas. Tenemos nuestras herramientas de corte, tenemos nuestras herramientas de raspado, cavado y socavado. Motofumicadoras. En este caso nos va a apoyar mucho en lo que es los incendios forestales. Básicamente ella viene con sus tramos, que cada tramo costa de 100 metros. De los cuales nosotros ahí tenemos 300 metros para extender a cualquier parte de nuestro incendio. Machete y garabato. Tenemos nuestro machete que viene con esta herramienta, esta herramienta la llamamos garabato. El garabato básicamente es para no hacer lo que hacíamos anteriormente, que nosotros tomábamos con la mano. Con nuestro garabato, ¿qué hacemos? Coger nuestro material y lo sacamos a la vista y cortamos. Palas. Esta es la pala normal, ¿sí? Que esta nos ayudaría mucho a lo que es a sacar nuestra tierra y a botársela a lo que es el foco. Tenemos nuestro maclod, ¿sí? Que nuestro maclod es dos herramientas en una. Que tenemos el raspado, ¿sí? Que con este podemos nosotros sacar nuestro material, arrastrar nuestro material. Y tenemos en estas herramientas el matafuego, ¿sí? Matafuego, ¿por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a apagar nuestra flama. Aunque la CAR se preocupa por preparar a la comunidad ante cualquier emergencia por incendio forestal, también hace un llamado para que las personas adopten la prevención como principal estrategia ante este tipo de situaciones. Cuando vean chimeneas, humarolas, columnas de humo en los bosques o que vean personas que están generando fuego en zonas boscosas, por favor las denuncien, por favor informen para que se dé una respuesta muy rápida y no se generen incendios forestales. No deben reportar cualquier situación que atente contra la naturaleza. Pueden acudir al cuerpo de bomberos de su municipio o llamar al teléfono celular dispuesto por la CAR para el tema de emergencias. 314-470-7687. ¡Gracias!